Mujer que celebraba su cumpleaños en Las Vegas es encontrada muerta en un hotel. Una mujer de California fue encontrada muerta el domingo por la noche en un conducto de una lavandería en un hotel casino en Las Vegas. Kylie Medina Brown estaba en Las Vegas con su marido y un pequeño grupo de amigos para celebrar su cumpleaños 27. El domingo a eso de las 2.30 de la mañana fue encontrada inconsciente por el personal del hotel. No está claro cómo cayó por el conducto de la lavandería, pero el abuelo de la mujer dijo que no podría haber sido un suicidio. Los detectives dijeron que un video del hotel mostró a Medina separarse de su marido caminando en la dirección opuesta y luego entró en el armario de la limpieza. El médico forense no ha descartado si fue un suicidio o un accidente.